hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa feliz año nuevo feliz año 2020 no puedo creer que ya han pasado 20 años de este siglo 21 parece que apenas ayer pesejamos en el año 2000 o el año 2001 y ya han pasado 20 años no sé dónde se fueron pero bueno ya estamos en el año 2020 y pues como pueden ver el primer vídeo de este año es el vídeo de los favoritos el año pasado creo que el primero fue el de compras y luego fue el de los favoritos pero siempre es de los primeros vídeos que subo este no sé este a qué es lo que voy a subir después este ya ven que hace un tiempito y les dije que como que me sentía ya cansada por así decirlo y desanimado un poquito en cuanto a la cuestión de youtube y de hacer vídeos vamos a ver a igual y me tome un tiempito de descanso aunque siempre tengo mil ideas mil cosas que quiero compartir con ustedes así que no sé en qué momento me voy a tomar mis ocasiones por así decir de youtube pero pues nada feliz año nuevo 2020 les deseo todo todo lo mejor de todo el corazón con todo mi corazón con toda mi alma y este solamente cosas positivas y buenas les deseo en este año y siempre y pues nada si les gustaría ver a qué productos fueron mis favoritos los más favoritos por así decirlo el año pasado obviamente quieren saber este bueno si han estado viendo mis vídeos o sea si no son completamente nuevos aquí en este vídeo o bueno en este canal más bien este ustedes saben que el año pasado les subí un par de vídeos de los favoritos uno a mediados más o menos del año y uno justo ahora apenas en diciembre y este pero puede que no todos hayan visto esos vídeos digamos así y si los vieron puede que ya ni se acuerden digamos así entonces pues a por eso este vídeo también y este también porque hay cosas que de seguro no les enseñe en ninguno de esos vídeos que de los que les estoy hablando ahora a por una u otra razón puede que se me han olvidado puede que en ese momento todavía los estaba usando y no no sentí como que si merecían digamos así están estar entre entre los favoritos este o por equis razón y las cosas que no aparecen en estos favoritos del año 2019 no quiere decir que no me hayan gustado pero tal sino que tal vez que no suficiente como para estar entre los favoritos no sé si me he explicado bien pero bueno tengo aquí la sillita de mi hija me la voy a acercar un poquito por si la ven y este simplemente son bastantes cosas pero ahí está a pesar de esto tampoco quiero que este vídeo sea de 50 minutos de largo así que vamos a empezar y les voy a estar enseñando las cosas tal y como me las voy poniendo digamos este en el rostro porque la mayoría de las cosas son de maquillaje y bueno vamos a empezar a por por el primer de rostro o los primers de rostro y este si me siguen desde hace un tiempo saben que yo no soy mucho de comprar o probar muchos primers porque no sé no es algo que que me llame la atención por así decirlo pero si hay un par que son más o menos nuevos uno si me lo compré este año el otro no estoy seguro seguro creo que sí también fue la compra de este año no más que un poquito como más al principio tal vez del año dos mil diecinueve no este año dos mil diecinueve y pasa nada entonces este uno de los favoritos es este de wet and wild 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 de su línea foto focus este es un primer mate me parece que es hay uno como un primer como más que iluminador o cosa así me parece o bueno al menos la lógica dice que debe de existir y este me gusta mucho lo que no me gusta es el tubito porque es demasiado grande realmente para la cantidad que contiene que son veinticinco mililitros y la boca que tiene esa cosa digamos así se sale muchísimo producto es porque es bastante líquido pero en sí me gusta muchísimo como prepara mi rostro o mi piel digamos para la base y mantiene la base bastante mate por un por un rato tampoco les voy a decir que me mantiene la base 24 horas mate pues no y en los casos cuando siento que necesito un poquito de hidratación el primer que me gusta que tenía muchísimas ganas de probar es este de tu fe esta en el que se llama hangover a ex es muy famoso aquí en youtube y este a pesar de que este ha sido famoso desde hace no sé décadas bueno no sé si décadas pero desde hace bastantes años ya este no me llamaba la atención hasta que empecé a tener como problemas digamos así este o piel un poquito reseca de vez en cuando y dije necesito un primer que sea para esto y este funciona perfectamente bien así que por esto está entre mis favoritos y pues en los casos cuando quiera matificar mi rostro este también me gusta y obviamente este es mucho más barato lo encuentran en las tiendas bellísima y pues este lo encuentran aquí en méxico encuentran en sepa pasamos a otra digamos que sección que son a bases de maquillaje y pues terminé escogiendo solamente una lo curioso es que no la llevo puesta el día de hoy pero no importa me la han visto o sea en mi rostro muchas veces este tanto en los vídeos como en mis fotos este en las fotos debajo de las fotos en mis redes sociales siempre vienen todos los detalles del todo lo que llevo ese día en mi rostro y pues decidí escoger solamente una base que las bases también es una de las cosas que yo no tiendo a comprar muy seguido pero en el año 2019 probé tal vez unas tres o cuatro tres tal vez y pues finalmente o sea seguí usando las que tenía también y este me siguen gustando pero decidí mostrarles solamente una base que realmente quedé fascinada enamorada y es una de esas bases que volvería a comprar una y mil veces bueno hasta que me siga funcionando digamos así bien y es esta de urbani que tienen mi reseña en el canal de esta base la st naked y me encanta el tono que yo escogí es el número 30 n n o neutro neutro puede que si la vuelvo a comprar puede que compre otro tono que sería el rosado creo que o sea es el número 30 pero es rosado r n o nr algo así o sea es el siguiente número pero bueno este pero cuando la compré la primera vez simplemente no tenían en existencia digamos este para comprar esa base pero para su char si pero no para comprar y pues estoy fascinada con esta base pero bueno si quieren escuchar más detalles sobre sobre esta base y sobre mi experiencia con ella obviamente les recomiendo que vayan a ver miren bueno vamos con el polvo y ese polvo pues casi nunca a lo lo muestro porque pues es mi favorito desde hace mínimo como dos años o hasta más yo creo que a unos tres tal vez o yo creo que hasta tres tres años más o menos y este pero pues normalmente si lo menciono solamente que no no se la enseño pero bueno como son favoritos de todo el año pues ya se lo voy a enseñar porque se lo merece y es este polvito también tiene mi reseña de hace como dos años en el canal de koti airspun este polvito pues en eeuu se consigue fácilmente en méxico y yo lo he conseguido las veces que lo he comprado que han sido como dos o tres lo he conseguido en una tienda sherry cosmetics me parece se llama este está aquí en la ciudad de méxico en roma norte me parece calle monterrey o algo así si recuerdo les estaré dejando el enlace de este de la tienda en debajo digamos así y éste también hacen envíos me parece esa tienda hace envío pero bueno este polvo me encanta ya este creo que tengo otro frasco pero voy a ver si no ya tengo que ir a a por él no sé tengo que ir a comprarlo pero me encanta me mantiene o sea bastante matificada siento que no la la cara digamos que no no se ve pesada ni nada o sea es un polvito precioso tiene varios colores pero el que siempre compro yo es translucent extra coverage y bueno seguimos con el rostro creo que no voy a pasar ahora a los ojos que normalmente me maquillo primero los ojos y ya luego vuelvo al rostro o sea que es el bronceador rubor y todo esto pero yo creo que ahora voy a hacerlo un poquito como al revés por así decirlo y voy a seguir este con con el rostro y los productos para el rostro y este les voy a mostrar unos cuantos cuatro cuatro unos cuantos productos se me traba el cerebro y la lengua este o más bien este el cerebro va más rápido de lo que quiere ir o hablar la lengua la boca y pues nada entonces tengo unos cuantos ahora sí que no pude este escoger uno solo porque han sido varios los que me han gustado de hecho me estoy acordada que tengo otro más aquí y pues nada uno de los productos pues nuevos básicamente diría como es como mitad y mitad más o menos de este algunos son nuevos y otros no nuevos pero sí como redescubiertos muy usados por así decirlo este los o sea les di mucho humor digamos así el año pasado pero bueno uno de los productos si nuevos de los que me enamoré estoy sumamente feliz de haberlo comprado y probado a pesar de que es un producto muy caro pero pues tenía esas ganas desde hace bastante tiempo digamos así de probar esta marca y este producto bueno sus productos de la marca y me refiero a la paleta ghost palette de la marca Hourglass también hice mi reseña en diciembre de este creo que si fue en diciembre de esta paleta fue edición limitada no creo que la puedan encontrar ahora pero Hourglass es una marca que pues o sea tiene productos en lineal fijo digamos así y este y al menos los productos de arriba que es el iluminador y dos polvitos son de lineal fijo los pueden encontrar en entre sus productos así en tiendas donde venden hourglass los rubores y el bronceador no pero tienen otros colores obviamente en su entre sus productos pero bueno uno de mis favoritos en cuanto al rostro es una paleta muy completa o sea si muchas veces uso solamente ella por ejemplo el día de hoy use el bronceador el iluminador aunque encima del iluminador puse otro que les voy a enseñar y uno de los rubores que es el más rojo y pues estoy fascinada realmente genial esos polvos o esa paleta siguiendo con el bronceador por el momento ahorita hablo sobre el iluminador otro producto que estuve disfrutando aquí les enseño solamente a uno de los colores que yo tengo pero el color que sea me gusta este es un producto nuevo para mí aunque no es nuevo en el mercado yo creo que lleva ya como 10 años mínimo y son los butter bronzer o bronceadores de physicians formula este es el tono sankist bronzer el primero que yo probé es el tono bronzer o sea creo que es el original por así a llamarlo y este realmente el color que sea me gusta eso sí el olor no me fascina tanto a mucha gente les encanta el olor a mí no tanto pero pues no me importa mucho pero bueno el producto como tal me gusta muchísimo luego los cachetes no este las mejillas este también digo la los rubores de la paleta de hourglass obviamente me gustan pero tengo otros a tres que no son nuevos a pero pues a los a los usé mucho los dejé de usar los volví a usar por eso deben de estar aquí entre estos favoritos del año dos mil diecinueve y son estos dos rubores de la marca milani este se llama coralina el número 08 y este se llama rose de oro 02 me gustan los dos este el 08 es más más como anaranjado tal vez digamos así y tiene como vetas doradas plateadas digamos así es estos rubores si son como a los que dan un poco como de de brillo por así decirlo al rostro y este es como terracota tal vez por así llamarlo a un tono más como más tierra digamos así no es café pero sí como más terracota y tiene también como vetas son un poco doradas este está más usado si se pueden dar cuenta lo adoro lo amo y otro rubor que redescubrí digamos como en la segunda parte del año y este me encanta me gusta muchísimo el color bueno como se me ve en mi rostro es este rubor de la marca dos of colors de una de sus colecciones creo que hace año y medio dos años más o menos sacó esta colección a la de menta y este tono se llama amazement eran dos rubores y yo no lo recuerdo mal el otro me parece era como más rosa y este es como más anaranjado más más coral por así llamarlo y me gusta muchísimo este tono me gusta como se me ve y pues para terminar creo que sí para terminar con el rostro el iluminador que les dije que puse encima del iluminador de la paleta de hourglass es este el iluminador cruel la de color pop a de su de su colección de los villanos de disney y es el único por el momento que yo tengo tanto este de esta colección como de esta textura digamos así hace años compré unos iluminadores que tenían esa textura parecida que venían en esos tarritos así pero no me gustaron mucho y este me gusta se ve como blanco pero necesita como una luz especial por así decirlo no sé el sol por ejemplo que les pegue en el rostro digamos para que se vea lo bonito es sí es es como una un poco como glitteroso digamos así pero no me molesta para nada me gusta muchísimo como se me ve en el rostro está precioso se difumina genial eso sí este yo lo prefiero a poner más con este como se llama con brocha que más bien no con brocha con los dedos que con brocha porque al menos yo no he encontrado la brocha adecuada para para usarla digamos con este iluminador porque es como producto en crema por así decirlo no es un producto en polvo así que bueno cuando lo quiero usar lo uso con los dedos y genial y me encanta y los hay de varios colores no sabría decirles decirles si los otros colores son igual de bonitos y buenos pero bueno este me encanta y por eso termino en estos favoritos trato de hablarlo lo más rápido posible pero creo que de todos modos este vídeo va a ser kilométrico lo siento pero bueno a mí me gustan los favoritos y me gustan los vídeos largos espero que ustedes también pasamos a los ojos y pues primero vamos a con los con el primer también para los ojos porque yo lo uso siempre 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 porque ahora sí que este mis ojos o los párpados digamos así son algo grasosos y si no uso a ningún primer a las sombras se corren muy rápido y esté hasta usando los primer al final del día algunas sombras se corren y pues nada tengo que volver a mencionar a uno un favorito que pues ha sido mi favorito desde hace no sé desde el primer día que lo usé cuatro años cinco años de que esté y es el primer de milani miren se me está acabando pero tengo otro y este es muy famoso aquí es favorito de muchos así que pues no tengo mucho que decir o sea mucho más que decir sobre él a mí me gusta me funciona y lo consiguen en las tiendas bellísima aquí en méxico y otro es un primer nuevo para mí pero nuevo no es nuevo en el mercado y es este de urban decay yo había probado uno que es el original este es el anti aging o sea anti edad y tenía ganas de probarlo me funciona bien como primer o sea para las sombras por el momento no he notado digamos que ninguna ningún efecto como decirlo este a que que ella no sé mis párpados hayan no sé se hayan vuelto más jóvenes por así decirlo no sé si me si me explico yo pero pues puede que necesite necesite usarlo un poquito más a tiempo porque pues tampoco siempre lo uso este entonces debería de usarlo tal vez más más seguido o pues solamente este primer por no sé unos tres meses o cosas así pero pues a como primer o sea me refiero de que si mantiene bien las sombras sin correrse obviamente 12 horas después pues todo se me corre pero este bueno no no se me corre sino que no se ve tan fresco ah pero la parte de la anti edad todavía no les puedo confirmar si funciona o no al menos yo no he notado por el momento nada pero pues tampoco quiere decir que no funcione pero pues nada otro favorito ahora vamos con las sombras y voy a primero voy a enseñar una sombra que pues casi siempre se me olvida que ahí la tengo y que es mi favorita y simplemente la razón es porque este es una sombra individual no está en una paleta digamos así por eso se me olvida pero pues es mi favorita y me refiero a esta sombra de bisou la sombra individual de bisou número 50 marfil es una sombra mate color marfil básicamente y me queda genial por debajo de la ceja obviamente la puedo usar en todo el párpado móvil este si así lo quiero y lo he hecho pero normalmente la uso por debajo de la ceja hasta la cuenca bueno hasta la cuenca hasta el pliegue digamos así y me queda muy muy bien esta sombra y como pueden ver ya estoy tocando fondo aquí y este voy a tener que comprar más sombras creo que tengo una sin usar este porque la última vez compré dos me parece y pues nada como pueden ver se me está acabando así que sí 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 me gusta muchísimo y tengo tres paletas por así decir bueno técnicamente son cinco paletas digamos así pero digamos que son tres marcas y tres paletas o cinco paletas de las tres marcas que han sido mis favoritas una es un redescubrimiento una es una marca que ya había usado había probado sus cosas y otra es una marca nueva que realmente me este no se me sorprendió muy o sea fue una sorpresa muy gratuita digamos así gratuita se dice no gratuita grata bueno me entiendo y este y yo creo que vamos a empezar por esta por esta marca porque este creo que no la mencioné en ninguno de los dos vídeos de mis favoritos por quién sabe qué razón creo que se me olvidó simplemente y me refiero a la marca kaleidos makeup aquí les enseño la cajita de en la que vino mi primer pedido de la marca y aquí están mis tres paletas que las pueden comprar individualmente tengo un vídeo como creo que video reseña y luego a tres looks con cada paleta de o sea de estas o sea por separado y este me encantan tienen una calidad genial vienen creo que son seis sombras en cada una y la paleta una paleta cuesta 24 dólares obviamente haciendo las cuentas tampoco es que sea muy económica la marca por así llamarlo porque solamente son seis sombras y son 24 dólares este si fueran 12 sombras serían como 48 dólares pero creanme vale la pena probar esta marca no necesariamente tienen que comprar las tres o dos o no sé se pueden comprar solamente una y probar o sea compren la que les llame más la atención porque yo estoy segura de que no se van a arrepentir realmente geniales geniales luego otra paleta que me sorprendió realmente y este me gustó me encantó y es esta paleta de anabla que se llama secret palette no estoy segura creo que la sacó igual y en primavera del 2000 a 19 ya no me acuerdo el tiempo se va muy muy rápido pero me encanta esta paleta tengo 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 mi reseña en el canal bueno ya yo la he grabado ya este porque este video de los favoritos lo estoy grabando todavía en el año 2019 y este entonces pues espero haber subido la reseña de esta paleta pero si tienen ya un maquillaje con ella en el canal y me encanta la calidad genial de estas sombras siento que nabla cada vez saca productos mejores de lo que o sea de los anteriores digamos así y pues a la última paleta o las últimas sombras que son mis favoritas del año 2019 que estas son un redescubrimiento y este sigo feliz y encantado con esta paleta o estas sombras es la paleta The Magic de la marca Juvia's Place Juvia's Place es una marca realmente muy económica lamentablemente no hace envíos a México y aunque se consigue en México en algunas tiendas ya no salen tan económicas las paletas por decir esta paleta no tengo ni idea cuanto cuesta yo la compre aquí en México pero supongamos que en la página de Juvia's Place la pueden conseguir yo que sé por 12 dólares que serían unos yo que sé 220 pesos ¿no? por decir ¿no? y este 240 pesos obviamente pagarían el envío y cosas así pero no siempre no todas las marcas cobran el envío muy caro pero o sea aquí la consiguen a lo mejor por 600 pesos y entonces no se me hace muy justo por así decirlo pero pues las cosas como son y pues nada entonces muy recomendadísima y este me encanta y por eso terminó en estos fondos nos seguimos con los ojos pero estoy viendo que se me olvidó enseñarles un favorito del rostro es que es el corrector también uso corrector y como favorito finalmente decidí enseñarles el corrector de la marca Colourpop su No Filter Concealer el tono que tengo yo es el Fair 04 me gusta muchísimo el de Catrice Camouflage Cream también me gusta mucho pero como este fue nuevo un producto nuevo para mí en el año 2019 por eso decidí o sea que este sería mi favorito y pues se me ha olvidado y ahora seguimos con el tema de los ojos y pues vamos a pasar a los delineadores y pues unos de los delineadores que tengo que enseñarles que también como que de repente se me olvida que los uso pero si los usé muchísimo el año pasado son los Tintaline de Bisú creo que lamentablemente se consiguen solamente en México pero hay chicas que hacen envíos a otros países normalmente tienen sus tienditas ya sea en Facebook o Instagram así que busquenlas y pues nada por ejemplo el día de hoy usé este que es el número 04 pero este es más como tono turquesa digamos así más llamativo pues son muy muy buenos me gustan y como delineador líquido les voy a enseñar todavía nuevo aunque tengo por ahí en uso es este el Renaissance Flick de Makeup Revolution aquí al menos en la cajita si dicen el nombre del delineador y me gusta muchísimo este delineador aunque al principio es demasiado líquido para mi gusto porque se me corre un poquito digamos este porque yo si tengo líneas o arruguitas en mis párpados ya me estoy haciendo vieja pues que le hacemos pero este pero luego como conforme se va secando un poquito ya ya el problema se quita pero es un buen delineador para el precio que tiene porque es bastante económico luego vamos con máscara de pestañas el año pasado o sea en el 2019 probé tal vez unas tres máscaras de pestañas o cosas así y solamente una o sea me encantó y me gustó tanto como para mostrársela aquí en los favoritos y es la de Colourpop también les hice mi reseña de ella la Voluminizing Mascara BFF Voluminizing Mascara esta es negra me gusta mucho la usé el día de hoy y obviamente la consiguen en la página de Colourpop y pues me gusta muchísimo el volumen o sea que da a mis pestañas pero bueno si quieren escuchar más detalles sobre este producto vayan a ver mi reseña y pues para terminar van a ser las pestañas postizas y obviamente casi bueno yo creo que siempre desde hace un tiempo mis favoritas son de House of Lashes las que sean estas son de su línea más sencilla más económica estas son las Siren me gustan mucho no son de mis favoritas favoritas pero son buenas pestañas las que llevo el día de hoy también son de House of Lashes estas que vienen en cajitas negras son más caras estas son Opulent Noir y me encantan también son más dramáticas pero nada incómodas me gustan muchísimo y siempre les recomiendo que las compren con descuentos la marca los tiene bastante seguido y el último favorito es el pegamento de la marca House of Lashes y el año 2019 no sé por qué fue pero me enamoré de su pegamento negro no blanco es el blanco me gusta mucho pero no sé cómo que me gustó el negro por eso pues está entre estos favoritos y nada vamos a terminar con los labios tengo solamente un producto porque estoy muy segura que este es sí mi favorito del año 2019 y seguirá siendo mi favorito no es que otros productos no me hayan gustado pero este es estrella para mí y lo llevo el día de hoy en los labios y es este labial de la marca Dose of Colors su tono warm and fuzzy me encanta me encanta siempre les recomiendo estos labiales al menos los que yo he probado me han gustado mucho la mayoría de ellos más que nada los tonos que son más nude más neutra digamos así no me resecan los labios se quitan fácilmente tienen muy buena pigmentación son geniales realmente estos labiales pero bueno cuantas personas tantos gustos y preferencias obviamente pero bueno este tono pues definitivamente es un color estrella del año 2019 y bueno para terminar este video de los favoritos me voy a acomodar este voy a enseñarles unos productos que no tienen nada que ver con el maquillaje pero quiero enseñárselos para que sepan que son buenos bueno que se los recomiendo que son mis favoritos uno de ellos es un esmalte que también se lo enseñe en el video de los favoritos en diciembre que es este de Essence me lo regaló Ibelis esta línea que es una nueva línea Quick Dry Gel de los esmaltes de Essence lo pueden encontrar en las tiendas bellísima de hecho el esmalte que llevo hoy también es de la misma línea no más que este no me gusta tanto siento que es por la textura que se quita más rápido digamos así que se descarapela más rápido que este de o sea el rosita que es más como cremoso es el tono 30 Get Ready muy muy recomendado me encanta muy primaveral veraniego pero pues yo lo he usado en otoño en invierno me da igual otro favorito perdón que esté respirando así pero es que fui corriendo a tomar un par de productos otro favorito que no se lo mencioné en ninguno me aparece en ninguno de los videos de los dos videos de los favoritos y tiene que estar entre los favoritos porque me encanta me gusta muchísimo el olor lo que no me gusta es el precio pero pues las cosas como son no por eso no puede ser mi favorito y pues fue aparte el regalo de parte de mi esposo y es este perfume de Carolina Herrera Good Girl los hay dos me parece este no sabría decirles cuál es es que la diferencia es muy mínima no es que este bueno aparte que tiene puntitos pero fue como de una edición limitada o cosa así o sea los puntitos no hacen la diferencia digamos entre los olores pero me gusta el olor tanto de uno como de otro pero este mi esposo me compró este para mi cumpleaños y realmente huele delicioso obviamente no les puedo describir el olor porque pues no soy tan buena lo siento pero busquen las notas en internet y el último el último favorito de este año es un producto nuevo para mi yo creo que bastante nuevo en el mercado y me refiero a esta mascarilla para el cabello de la marca Garnier Fructis esta es de coco me gusta muchísimo me gusta el precio cuesta como 60 pesos tiene 350 mililitros a mililitros lo que es mucha cantidad o suficiente cantidad huele delicioso después de lavarse el cabello o sea se queda el olor por un rato no se queda tres días el olor o sea vamos a ser sinceros pero si se queda por un rato el olor el cabello lo hace suave lo hace así muy muy agradable digamos así me encanta realmente y pues tengo ganas de probar otros olores porque yo he visto creo que hay otros al menos dos o tres olores y pues nada este es para el cabello dañado cada mascarilla es para diferente tipo de cabello pero bueno yo como soy la loca del coco pues por eso me lo compre aunque a mi me huele como a piña colada en mi opinión este aparte pues dice que es de coco pero obviamente vemos que hay piña también aquí pero pues nada realmente muy recomendada esta mascarilla y pues nada hasta aquí este video de los favoritos del año 2019 creo que finalmente si va a ser kilométrico de unos 40 minutos pero es que es todo un año no o sea tenemos que hablar sobre los productos productos que usamos todo un año los 12 meses tal vez no a los 365 días pero 12 meses si yo al menos me maquillo mas de una vez a la semana digamos así me maquillo unas que de 3 a 5 veces mas o menos a la semana asi que pues si voy probando productos voy usando productos voy comprando poco o mucho digamos asi productos nuevos algunos los repongo algunos son nuevos para mi digamos asi asi que bueno por algo estan en osea estos productos estan entre mis favoritos del año 2019 como se lo dije al principio asi algún producto no aparecio en estos favoritos no es porque no me haya gustado obviamente hay productos que no me gustaron pero este si los vieron en los favoritos en el mes de julio creo que los subí y este si vieron algún producto en el mes de diciembre quiere decir que si son mis favoritos simplemente pues tuve que escoger entre todo todo lo que tengo y enseñarles lo menos posible pero pues nada ahora es su turno quisiera leer en los comentarios cuales han sido sus favoritos o cuales son sus favoritos del año 2019 si coincidimos en algo por favor todo en los comentarios y nada si este video les gusto por favor denle me gusta debajo de el también denle click en la campanita para que youtube les avise cuando yo suba video o cuando youtube decida que es necesario que ustedes lo sepan también comenten cosas bonitas comparten este video en sus redes sociales síganme en mis redes sociales suscríbanse a este su canal y nada les mando muchísimos besos y abrazos una vez más feliz año 2020 les deseo mucha felicidad amor y salud y pues nada se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video bye bye